María Elvira Salazar señaló a Petro por comentarios sobre Israel, advertí sobre lo peligroso de su llegada a la presidencia. María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos, se sumó a las críticas contra el presidente Gustavo Petro por no condenar el ataque terrorista de Hamas contra Israel perpetrado el pasado 7 de octubre. Asimismo, cuestionó que el mandatario colombiano comparara el campo de concentración de Auschwitz con Gaza, territorio palestino que fue tomado por Hamas años atrás. En su cuenta de ex Salazar escribió, he estado advirtiendo desde el principio sobre el peligro de una presidencia de Gustavo Petro en Colombia. Sus comentarios incendiarios sobre Israel son un peligro inmediato para los más de 20.000 judíos en Colombia. Despreciable. El trino de María Elvira Salazar fue a una reacción a la publicación de la embajadora contra los asuntos antisemitas Débora Listap, pidiéndole al presidente Petro retractarse de los comentarios contra él y condenar a Hamas, grupo que, entre otras, más agro a una colombiana, Iván Rubio. Débora Listap fue contundente contra el presidente Petro. Nos sorprendió ver el presidente colombiano Gustavo Petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enérgicamente las declaraciones del presidente Petro y le veímos que condena a Hamas, una organización designada como terrorista por su bárbaro asesinato de hombres, mujeres y niños israelíes.